Aquí estamos, sigue con nosotros, Gente Ready. Bueno mi gente de Gente Ready, aquí está una servidora Tania Frías y en un segmento muy especial Cosas de 3 junto a mis compañeras Gixi y Alma. En este momento vamos a hablarle de tres temas muy interesantes, empezando por el cuidado de nuestra belleza en diferentes edades y iniciando yo con, o sea, qué cuidado debemos tener a los 20 años de edad. O sea, que tenemos que estar bien, bien preparada y cuidar de nuestra belleza, nuestra piel, para que así nosotras podamos evitar ciertos problemas, tal vez de vejez, de arrugas, en ese caso, también de acné en esa edad y otras cosillas. Por eso, por eso, tenemos cinco hábitos específicos que debemos tener para cuidarnos, cuidar de esa belleza innata que tenemos y que perdure. Dentro de ella está, define tu rutina de maquillaje. Un buen hábito de belleza que debes adoptar a los 20 años es una rutina de maquillaje que te quede perfecta y puedas aplicar en cualquier momento, incluso en una emergencia. No pueden faltar dentro de tu cosmetiquera sombras, rubor, máscara y lipstick o lápiz labial. También otro tic de belleza para cuidar de nuestra piel a los 20 años de nuestra belleza, en este caso, es desmaquillarte antes de dormir. Eso no se puede quedar. Uno nunca se debe acostar, nosotras las damas que nos maquillamos para ustedes los caballeros, para vernos así bonita, elegante y preciosa. No podemos irnos con una gota de maquillaje en nuestro rostro o en cualquier área del cuerpo que nosotros tengamos que aplicar para vernos así reluciente y hermosas. Otro paso también es evita el agua caliente. Aunque amamos las duchas a altas temperaturas, temo decirte que es lo peor que le puedes hacer a tu cuerpo en general, ya que provoca la caída y resequedad del cabello, flacidez en la piel, acné, várices y hasta altera tu proceso digestivo. Ese es un tip también de belleza para cuidarnos durante nuestra edad de 20 añitos, como nosotras tenemos. También, protege tu piel. No todas, no todas, no todas tenemos 20 añitos. Sí, pero no tenemos que mencionar aquí en cámara que edad tenemos. Protege tu piel, usa los fuertes rayos solares. Cada día nos afecta más y provocan enfermedades graves como el cáncer de piel. También, un buen hábito de belleza que debes adoptar a tus 20 años es usar un filtro solar. El filtro solar, señores, chicas, es indispensable en nuestros productos cosméticos, porque así esto no puede evitar de contraer ciertas enfermedades, como bien dije anterior. Tal vez algunas manchas que puedan salir de manera momentánea, pero por el canto o por estar a extenso del sol y otras cosillas más. Y por último, dentro de los 5 hábitos, dormir bien. Usa lo que dormir 8 horas diarias, que es lo que realmente necesita nuestro cuerpo. Ahí están los 5 tips para prevenir ciertas cositas a los 20 años que debemos adoptar. Seguimos con mi querida E. Alma para que les cuente más. Pues yo continúo con los tips de belleza dependiendo de la edad. Y a mí me tocaron los hermosos 30 chicas, la tercera década de una mujer. Y los tips de los 30 años no son tan diferentes a los de 20, porque dice que debes protegerte del sol, como dijiste Tania. O usar un buen protector solar, señores, con un factor bien alto, porque los rayos ultravioleta cada día están más agresivos y nos hacen daño a nuestra piel. El protector solar debe ser utilizado todos los días sin excepción. Aunque usted vea que está nublado, debe utilizarlo porque los rayos solares se filtran a través de las nubes, aún esté nublado. Otro tips de belleza es, dile sí a las macarillas chicas después de los 30. Y a los 30 ya debes usar una macarilla mínimo dos veces por semana dependiendo tu piel. Si es grasosa, si es seca, debes conocer bien cuál es tu tipo de piel para luego utilizar la macarilla más adecuada. El tercer tip que yo le tengo a ustedes para el cuidado de la belleza a los 30 años es tomar mucha agua. Esto es importante a cualquier edad. Desde que usted es un niño debe consumir mucha agua porque nuestro cuerpo se mantiene hidratado y esto hace que su piel reluzca y se vea mucho más bella. El cuerpo está compuesto por un 70% de agua y por algo es que hay que tomarla. Otro tip es usar la crema de noche. Y como decía Tania, a esta edad yo creo que ya no hay que recordarle a ninguna mujer que no puede irse a la cama con maquillaje. Porque si desde los 20 te están diciendo que no puedes ir a la cama con maquillaje, yo creo que a los 30 ya no hay que estárselo repitiendo porque es una década haciendo lo mismo. Eso es el siguiente tip, no irse a la cama con maquillaje sin una gotita de maquillaje. Debe limpiar su cara, debe tonificarla y luego de esto ya como los 30 aparecen los primeros signitos de la edad, usar una buena crema nocturna. Y esto ya verás la diferencia cuando amanezcas. Otro tip que tenemos es exfoliar tu piel. Esto te va a ayudar bastante a lo que son las células muertas, algunos poros que tiene tu piel. Haz esto una vez por semana y vas a ver la diferencia. Si sigue los consejos, usa tu crema facial de noche, tu protector solar. Tomas bastante agua, exfolia tu piel y usa tu mascarilla. Los añitos tardarán en verse. Y ahora yo estigo con nuestra querida amiga Gypsy a ver qué nos traen los tips. Hola, a mí me tocaron los preciosos 40. Como dicen por ahí, los 40 son los nuevos 30. Bueno, sí. Y déjenme decirles que no hay ninguna edad para uno lucir bella y radiante. Yo creo que es ideal estar radiante siempre. En cualquiera de nuestras décadas, en cualquier edad hay que cuidarnos. Y es ideal empezar desde los 20, como dijo mi queridísima amiga Tania. Desde los 20 hay que empezar para cuando lleguen a los 40 puedan lucir sus rostros radiante, luminoso, que se vea todavía jovial. Y déjenme decirles que no nos podemos olvidar de las cremas anti-edad a los 40. En esa edad hay que empezar con los anti-age, como dicen. Así es. No nos podemos olvidar de eso. No necesitas esperar a tener 35 años para hacerlo, para hacerlo ya que hay sueros y cremas que combaten los signos de la edad, como arrugas, flacidez y líneas de expresión. Las temerosas líneas de expresión que siempre nos salen a los 40 y tantos, para así decirlo. Muchas veces antes. Antes. Depende del estilo de vida que tengas. Depende mucho el estilo de vida y la alimentación que lleve. Eso influye bastante. Y el dormir también, que va junto con el estilo de vida. Bueno, existen una gran variedad de productos perfectos para mujeres de más de los 20 hasta los 60, 70. Bueno, continúan todos los TAS. Pero no se olviden de las cremas anti-edad y el cuello. Es muy importante que todo lo que hagamos en nuestra piel, en nuestro rostro, lo apliquemos también en nuestro cuello. Ya que este tiende también a envejecer junto con nosotras. Imagínense ustedes. Imagínense que el cuello envejezca aparte. Eso sería una ventaja a la cara. No, no, no. Hay ocasiones que mujeres ya de más de 70, por ejemplo, para así decirlo, que se hacen aquí sus botox, se ponen, se quitan aquí las líneas de expresión y todo eso. Pero ¿y el cuello para cuándo? Como dice la canción. ¿Y el cuello para cuándo? ¿Y el cuello para cuándo? Entonces tienden a usar bufanda, blusas, cuello tortuga, cuello alto y todo eso para cubrirse la edad que se les ofreja acá. ¿Qué les parece eso? Otro de los tips que tenemos para esta década, déjenme decir que es hacer ejercicios, es fundamental. Yo creo que para cualquier edad es fundamental hacer ejercicios, pero ya a los 40 tendemos a ir perdiendo masa muscular. Y es importante tener una buena alimentación y agregarle una pequeña rutina de ejercicios a nuestro día a día. Esto nos va a ayudar a que nos sintamos mucho mejor, a tener más resistencia y sobre todo a evitar enfermedades cardiovasculares. ¿Qué tal, chicas? Sí, claro, porque el cuidado del cuerpo es vital para nuestra piel. Si usted no cuida su cuerpo, pues no va a tener una piel saludable. Chicas, bueno, mis amores, yo espero que esta sección de hoy de Cosas de Tres le haya servido de mucho a las damas de las diferentes edades y cómo cuidar su piel. Es fundamental el filtro solar también en esta década. En todas las décadas. El filtro solar yo creo que se tiene que usar desde que nace. Desde que usted es bebé, si se va a exponer al sol, debe tener sus filtros solares, porque es que los rayos ultravioletas están más agresivos cada día. Así es. Bueno, chicos, hasta aquí, mi gente ready, la sección Cosa de Tres, esperando que haya sido de su disfrute y de buena enseñanza para todas esas damas y aprendan a cuidar su piel, que esa es su carta de representación. No se muevan porque gente ready viene ahora con una parte artística. Como dijo Josevia al principio, vamos a mover el bote. Gente ready, sigue. Seguimos con gente ready. Independiente.